Es terrible la baja tensión que tienen varios vecinos, o sea, la mayoría, que se queman las heladeras, se queman los televisores, no se puede ni lavar, las chicas no pueden lavar, y entonces venimos a reclamar acá, a ver que si pueden ponerle más fuerza al transformador o algo, no sabemos qué, lo que pueden hacer, pero que hagan algo. ¿Desde cuándo están notando estos inconvenientes? Mira, desde el sábado pasado ya estamos con estos inconvenientes, 8 y media de la noche se nos corta la luz, hasta las 9 y media del otro día que nos llega, y así estuvimos toda una semana, estuvimos el miércoles y jueves hasta 24 horas sin luz, ya estamos cansados, yo ayer quise poner el lavarropa, tuve que desenchufar todo de mi casa para que el lavarropa me centrifugue, ya estamos cansados de esto. ¿Hicieron los reclamos? Hicimos los reclamos. ¿Y qué les responden? No, que la cuadrilla en 2 horas, 3, llega ahí al barrio, y mentira. A la noche hacemos el reclamo y te vienen al otro día. Ese es un tema. Si se te corta la noche, no van ni por casualidad, ni por casualidad van porque dicen que tienen miedo, que los van a atacar los vecinos, si lo único que queremos es que vayan a poner la luz. Son todas mentiras, jamás los del barrio han atacado a nadie, porque vos olvidaste yo el mar del día del temporal fuerte. Bueno, se cayó un palo para el lado de mi casa, se prendieron fuego los cables de alta tensión, llamé al 911, llamé a todos, ¿sabés cuándo fueron? Fueron el jueves a la mañana arreglarlo. Se me podía haber caído el palo arriba de mi casa, a veces se han cortado la luz, no les importa nada. Señora, usted me decía que esto se repite en todos los inviernos, generalmente. Sí, yo por ejemplo, en los inviernos no puedo lavar nunca, y tengo 180 de bajada del palo al medidor, y yo vine acá, reclamé dos veces y me dijeron que no tenía solución, que ya iban a ver cómo me iban a poder arreglar el problema, y no fueron más.